Yo tenía un año y no iba a ir a la selección, desde noviembre pasado. Hubo nueve partidos en una gestión y ahora a falta de tres o cuatro días me nombran, rearmamos y hacemos el equipo, tenemos pocos entrenamientos y entonces ahora sí es un diagnóstico. Puedo tomar decisiones, puedo reacomodar si algo no está bien, puedo convocar con lo que había los dos equipos. Una cosa es ver a Haití en la Copa de Oro yo como aficionado y otra cosa es enfrentarlo como entrenador. Ya conocí más a Curazado, con jugadores que, bueno, de Curazado no solamente el pasaporte, porque son jugadores que todos juegan en ligas extranjeras. Así que ya tengo un diagnóstico, ahora me toca a mí decidir y seleccionar, por eso ya hemos seleccionado a Nacional, seleccionar bien, captar lo bueno, por elegir lo malo, con esas cositas que hemos estado hablando, pero todavía me gustaría como que me entendieran en todo el contexto, pero todavía tenemos muy poco tiempo, o sea, tenemos un poco más de trabajo, vamos a más conclusiones, vamos a seguir viendo características de jugadores, vamos a ver jugadores que no tengan miedo a fallar, ver jugadores que se tiren, ver jugadores que estén con esa hambre de estar en la selección. Repito, yo eso todo lo voy a ver y tengo un grupo de gente que me va a ayudar y me está ayudando para poder tomar buenas decisiones. Así que yo sé que nos gusta, a mí me gusta tampoco los dos empates, sin embargo hemos visto cosas dentro del torneo, dentro del interno, dentro del torneo técnico muy buenas y otras por supuesto que tenemos propiedad, que no tapar el sol con un dedo y usted, usted nombra rendimientos individuales, yo también puedo decir que por ejemplo el Ricardo Blanco fue una gran sorpresa para nosotros hoy, la última vez que fue convocado se está en frente a uno jugo, es una muy buena solución que tenemos. Ahí está Fuller, que también tiene que seguir demostrando su club, ahí está Gamoba, que ya empezó a jugar, ahí hay otros jugadores del campeonato nacional que no podía empezar, en una posición de esas, Oscar Duarte, tengo ahí a Giancarlo González, a Francisco Calvo, hay otros centrales que están ahí en otros equipos, o sea, eso se trata de rendimiento, y ustedes saben, como lo dije el primer día, aquí vamos a llamar a los que estén y los que cobran todos los requisitos, como los que se habló desde la primera pregunta para poder estar en el sistema. Hola Rona, buena noche.